Bueno la gente presente baja de temperatura, en el estadio Pura Molina, mirá ahí, el banquetito con la coquita y la reposera y algún par de frazadas, porque bueno, ahí hay que pasar la baja temperatura. Claro, estaba fresca la noche, ayer allí en la cancha del Deportivo Independiente. Gente esparramó en cuanto a la cuestión de distanciamiento, ¿no? Grupito de 3, 4, 5, allí en el sector de Los Inches. Le ingresó el Deportivo Huracán vestido de negro, ¿no? Yo cuando hice la gráfica lo puse blanco porque directamente jugó blanco pero estaba vestido de negro. Ahora sí, Valentín, Alemán, y Felipe González, Quevedo, Costa Maña, Rimondo, Ramón Delis, Gutiérrez, Joaquín González y Molina. En realidad acá Joaquín Ramón Delis terminó jugando delantero, ¿no? No solo llegaron a la espalda sino que jugó de punta. Y el Deportivo Independiente, el Rojo, que hacía su ingreso con la llegada de las nuevas caras, que ya vamos a estar analizando, cuello y cañas, ¿no? Uno en defensa y otro en la ofensiva. Amaro, Rosso, Cuello, Domínguez y Araujo, Monticelli, Cepé y Carnevale, Vera, Cañas y Sandro en el tridente ofensivo. Claro, eso era lo que presentaba el equipo de Mauro Burgo. Ahí vemos algunos saludos de Leo Sandrones, ¿sí? Quien jugó en el Deportivo Huracán, algunas caras conocidas. Mientras tanto se llevó a cabo el sorteo, así en la mitad de la cancha. El saludo entre los capitales, Amaro por el lado del Deportivo Independiente. Vamos a ver un rojo que encuentra de entrada la posibilidad del 1 a 0. La primera llegada es Duracán con este tiro libre que no termina de conectar del todo el jugador Molina. Y después esta acción. Carnevale que levanta la cabeza, que manda el centro al área, centro preciso. Sandrone cabecea, bombeado. El balón cae por detrás de Alejandro Horaci y se convierte en el 1 a 0. Muy bueno, el centro de Carnevale, desde la derecha. Ahí se lo iba a reconocer el número 9 porque, fíjate, levanta la cabeza y sabe, había que buscarlo allí al delantero y con un cabezazo que la quiere cambiar de palo, lo agarra caminando para el otro lado Horaci. Fíjate que queda como suspendido en el aire, ¿no? Sandrone hasta conectar de cabeza y batirlo a Alejandro Horaci. La mirada de Franco Salga, ¿o no? El técnico del Deportivo Huracán de Tancacha y preocupado en ese momento de partido porque el rojo le manejaba la pelota. Claro, como en esta oportunidad, pero peligroso el cruce. Dicen que nunca hizo jugar para ahí. Tomaba la pelota y mirá qué cerquita. Pachano Gutiérrez. Qué cerquita que pasaba el remate del Pachano luego de ese error en salida del rojo. Ahí la vemos nuevamente en la jugada, ¿no? La buena limitación de Joaquín González. Le gana ahí al 6, a Domínguez. Remata Pachano Gutiérrez. La alcanzaba Rosar, terminaba en el tiro de esquina. Y después, este es Joaquín Ramón, el 1 de media vuelta, que dispara y se va de desviado. Muy bien, vamos a ver ahora la acción del penal. Exactamente. 5 minutos, gol de San Aroni. 15 minutos, chance por el 2 al 0. ¿Hay penal o lo fabrica? Es para verla. El árbitro rápidamente marcó el punto penal. Él la engancha, sí, yo creo que sí hay penal. Sí, sí, lo cruza, ¿no? Lo cruza. Intenta sacar el pie, pero ya era demasiado tarde. Se para el 11, se para Vera y mirá lo que pasa. La quiere picar Vera y la manda para arriba otra vez. Está bien, yo le aplaudo. No, está bien. Yo creo... Cuando entra, sos un fenómeno y cuando la tirás por afuera... No, discutimos después. Yo creo que hay momentos para picarla. A mí me va a decir, si Dan le picó en la final de un Mundial. Sí, bueno. Y es cierto, pero, viste, me hace roida. Habitualmente no erra. Independiente necesitaba el 2 a 0. Habitualmente no erra. Vamos con este tiro libre ahora, que pasaba cerca. El palo izquierdo que defendía Amaro era el Nacho Ramondelli quien le pegaba. Y bueno, y más situaciones. Y ahí va a reaccionar Huracán. Lo va a decir Burgo en la nota después. Es como que Independiente se derrumbó anímicamente después del penal errado por Vera. Y Huracán, claro, es como que consiguió esa chance que el partido le dio. Porque 0-2 hubiera sido totalmente la historia diferente. Y si bien sigue llegando en el 20 y tiene esta chance clarita con el medio de vuelta y el Nuno Sandrone. Creo que el partido ya no fue el mismo. Qué bien Horaci, ¿no? Para ir abajo. Fijate cómo estaba parado. Allí. Y mirá. Bien. No es un pibe. ¿Es candidato a tajado a la fecha? No sé si... Sí, puede ser. Lo vamos a ver. Es que no hay muchas. No hay muchas. No hay muchas. Pero la elasticidad de un arquero... Ustedes le causó el vas a ir haciendo la tajada a la fecha. Y lo vamos a tener que hacer, sí. Penal para el Deportivo Huracán de Tancacha en esta acción. Una de las últimas, ¿no? 43 minutos iban de este primer capítulo. Y más allá de la protesta, la jugada, como les decía, ¿no? El centro le pega en la mano. Ahora se pega el jugador del Deportivo Independiente. No duda el juez del partido, Matías Balmaceda. Sanciona la pena máxima. Toque sutil. Lo cambia por gol Ramondelli. Joaquín. Y pone el 1-1. Era el gol del empate para el Deportivo Huracán. Ya sobre el final de la primera etapa, este... Iba Ramondelli. Fíjate cómo... Allí. Suavecito al otro lado. Amaru para un lado, la pelota para el otro. Era el empate, entonces. Bueno, segundo tiempo y otra vez a remarla, ¿no? El Deportivo Independiente. La diferencia es que había logrado ya no existía. Y la etapa complementaria le presentaba una complejidad mayor. Huracán seguía yendo. Y encima él iba aportando soluciones de banco. Digo, como el caso del ingreso de Santiago Toñarelli. Este es Gutiérrez, que se hace el espacio y remata, pero la pelota termina en las manos del 1. Y ahí una jugada más del globo. La jugada por izquierda. Qué cerquita. ¿Por qué poquito no la puede definir? Sí, Molina, ¿no? Fíjate que engancha. Le gana a Domingo, lo enfrenta a Amaro. Le toca el número 1. Amortigua un poco el disparo y después termina rechazando Cuello, ¿no? Quien hacía su presentación. No hemos nombrado mucho a Cañas en Deportivo Independiente. Bueno, va a comenzar a ingresar en juego Nico. Tiene esta acción en la que lo habilita muy bien a Fran Monticelli. Y la tapa Alejandro Horacio. Después esta jugada en la que conecta de cabeza el Nico Cañas y se lamenta porque se va de adiado. Increíble, sí. El cabezazo se termina haciendo afro y empezó a Huracán a ganar el área de enfrente. Y ese Toñarelli, ¿no? Que me parece que le dio un poquito más de presencia ahí en el frente de ataque. Jugando en una posición que acostumbrarse a verlo porque es la nueva posición de Toñarelli. Ya no es el 8 de guía y vuelta en su momento, sino ahora está establecido como una opción como 9 de área, ¿no? Sí, el tanque Toñarelli le tenemos que decir ahora. Fijate que llega esta jugada, la toma de aire, el número 15, Agustín Luconi, ¿no? Que ingresó con bastante buen ritmo en el Deportivo Independiente. Qué linda esta, ¿eh? Esta jugada es clarita. El tiro libre ataja a Madrid a Joaquín Ramondeli y se le pierde debajo del arco, ¿no? Qué linda. Fijate cómo engaña a todo el mundo. El arquero estaba en ese palo, pero se tiene que forzar. Y mirá a Ramondeli. Mirá lo que cerró Ramondeli abajo del arco. La que te devoraste, nene. No, bueno, pero estuvo siempre presente, ¿no? Joaquín en este caso, bueno, no pudo capitalizarlo. Otra más de cañas. Sí, esta de derecha a izquierda en el ataque. Iba a tener otra llegada más. Huracán, la decisión. No estuvo tan seguro Amaro como en otros partidos, ¿no? Fijate cómo da el rebote. Y aparece el gol del Deportivo Huracán. El gol del triunfo era Joaquín González. El mismo que había sido figura para la eliminación a Azcazubi, ¿no? Reconocionamos cómo terminó el torneo de apertura con Huracán ganándole el atlético a Azcazubi, dejándolo sin cuartos de final. En este caso, el remate. Intenta embolsar a Amaro, no puede. Deja el rebote. Lo capitaliza Joaquín González para poner Huracán 2, Independiente 1. El festejo de todo el globo. Hasta ahora sí se vino a festejar con González. Y la sensación de que ya no iba a haber tiempo para más nada, ¿no? Era el final del partido. Era el final del partido. Ese gol valió los tres puntos. Tan Huracán comenzó bien como terminó bien en la apertura. El equipo de Franco Salgado, Independiente, no sale de pobre desde el inicio mismo de este torneo clausura. El golazo de Joaquín González. Está siempre el rebote de Juárdal. Estaba listo y preparado. Un partido durísimo. ¿Cómo lo viste al equipo? ¿Cómo viste este arranque de campeonato? Bueno, arrancó medio dormido. Nos metieron un gol ahí apenas arrancamos. Decí que no nos metieron en el penal porque si no se iba a hacer muy difícil. Pero bueno, jugamos como Huracán. Luchando, luchando. Y bueno, por suerte pudimos dar la victoria. Parecía que no se les daba en el segundo tiempo con varias ocasiones que tuvieron, ¿no? Sí, fuimos a buscar. Tuvimos varias ocasiones que hay que meterla. Hay que practicar más. La definición de la semana. Pero bueno, ahí el último se nos dio. Así que todo contento para casa. Lo personal, el gol de la victoria, ¿no? Sí, una alegría enorme. ¿Alguna dedicatoria especial al gol? Ah, mi familia, mi familia. Sí, fue un partido muy difícil. Gracias a Dios lo pudimos dar vuelta de un 2 a 1 para nosotros. Y bueno, estos puntos valen mucho para nosotros. Porque estamos en la pelea con Independiente por los puestos de abajo. Pero bueno, empezar así un campeonato nuevo, idea nueva, cabeza nueva, es todo bueno, ¿no? ¿Cómo lo viste al equipo? Creo que empezamos de una manera muy mala. En el sentido que ellos sabían que iban a presión en el primer momento. Pero bueno, Huracán, minuto a minuto se fue acomodando. Y creo que en el segundo tiempo fue muy superior. No sé si en el juego, pero si no, en ocasiones de goles generamos mucho más. Decía que en el segundo tiempo no se les daba, ¿no? Varias ocasiones no podían convertir. No, sí, una mala racha. Pero bueno, gracias a Dios se nos dio en el último minuto. Que eso es lo importante. Son tres puntos que valen un montón. Y bueno, ahora se va a ir trabajando. Que el domingo tenemos una nueva final contra el vecino. Y en el personal el gol, ¿no? Sí, en el personal siempre vale. El delantero va a hacer un gol. Y bueno, hoy me tocó de penal. Tuve otro que erre. Pero bueno, siempre pensando positivo que las que vienen las voy a hacer a hacer. ¿14 en especial el gol? Sí, siempre mi familia que me está apoyando en todo momento. Sí, partió duro. Sabíamos que el rival siempre es duro tan caché. Y bueno, habíamos arrancado muy bien. Creo que tuvimos 15, 20 minutos. Que lo podríamos haber no definido. Pero a veces sacó una mayor diferencia. No lo pudimos hacer. Y bueno, ellos después nunca se han por vencido. Tuvieron su premio al final. ¿Qué le pasó al equipo? ¿Habían iniciado bien? ¿Se callaron físicamente? Sí, no sé si físicamente. Sino que ellos empezaron a tomar un poco más la mitad de cancha. Creo que nos empezaron a dominar un poco el juego desde ahí. Y a salir contra. Y bueno, se encuentran con un penal. Para colmo, en el último minuto del primer tiempo. Se encuentran con el penal. Nos hacen el empate. Y bueno, en el último minuto del segundo tiempo nos hacen el segundo. Y bueno, mérito de ellos por ir. ¿Pagaron caro el error de ese penal? Sí, sí, bueno. Pero esto es parte del juego. Los penales por ahí suelen pasar. Suele pasar que... Pero no nos tendría que haber bajoneado como nos bajoneó. El penal este es un error nuestro. Y son cosas que tenemos que corregir. Más allá de haber errado el penal, tendríamos que haber seguido buscando como habíamos arrancado. Y bueno, no pudimos tener la regularidad en el transcurso del partido. En lo personal te tocó marcar a un ex equipo, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que... Bueno, por suerte arranqué bien. Pero no sirvió para nada para el equipo. Así que bueno, el sabor es totalmente ámaro. A modificar algunas cosas para la semana que viene. Miércoles, domingo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Durísimo. Durísimo va a ser modificar. Tenemos un montón de cosas para corregir. Y bueno, los tiempos son cortos. Va a ser un campeonato así... Prácticamente no vamos a tener mucho tiempo entre partido y partido. Pero bueno, siempre, siempre hay cosas para corregir. Y bueno, tenemos plantel, tenemos el material. Y vamos a tratar de lograrlo para el domingo que viene. Sí, sinceramente no pudimos sostener sus primeros 20 minutos. Creo que hubo un quiebre cuando agarramos el penal, desde lo emocional. Y bueno, después el rival complicó otra vez la puesta para. Encuentro en un penal justo en el último minuto del primer tiempo. Y después tuvimos algún otro chance en el segundo tiempo intentando hacer nuestro juego. Nos tuvimos finos en el último toque. Y bueno, yo también después encuentro con un gol sobre la obra y se llama la victoria. Así que el fútbol tiene estas cosas. Hay que saber aceptar. Y bueno, levantar cabeza porque todavía es largo. Y hay oportunidades para revertir todo esto. ¿Cómo lo viste a Caña, a Cuello, que están debutando hoy? Bien, ellos se están desenvolviendo bien desde que comenzaron. Son chicos que están bien predispuestos. Y humanamente han encajado muy bien en el grupo. Así que hoy han tenido un buen desempeño. Obviamente que desde lo general el equipo creo que podría haber estado más fino. Pero hay que seguir trabajando y hacer hincapié para corregir. Es trabajar y corregir en poco tiempo, ¿no? Miércoles, domingo, que se va a estar jugando. Sí, estamos todos en lo mismo. Hay que tener mentalidad positiva, ser autocrítico. Y bueno, mirar para adelante porque gracias a Dios tenemos partidos entre miércoles y domingo. Y hay oportunidades pronto como para poder revertir todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!